COIN celebrará el próximo lunes 12 de agosto una verbena tomatera dedicada al tomate huevo de toro dentro de la programación de la feria de agosto y de la campaña de promoción del producto protagonista del verano. Un evento organizado por la Asociación del Tomate Huevo de Toro, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, Bodegas El Pimpi, la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de COIN y la marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación Provincial. Aquí nos hemos unido agricultores, nuestra asociación, el GDR, Pepe Cobos con el Pimpi y todos los que trabajáis, la prensa que es muy importante, trabajáis por apostar por un producto que se recuperó y que ahora es como tú has dicho, el rey de la casa. ¿Qué le faltaba a esta campaña? Algo solidario pero que se visualizara y bueno, con esta verbena yo creo que lo vamos a conseguir. Es una jornada festiva para todo el público de COIN y de la comarca, sobre todo para los agricultores que nos veamos y hablemos de los tomates a ver cómo va la campaña. Una campaña que de momento va bien, nos falta agua como estamos hablando ya siempre, pero bueno, de momento ahí la llevamos. Hemos preparado efectivamente con mucho cariño, mucho amor y a ver si nos puede salir lo mejor posible. Nosotros invitamos a todo el pueblo de COIN, a toda la comarca y sobre todo los agricultores que nos veamos aquí y que hablemos de los tomates. La fiesta será en la Alameda a partir de las siete y media de la tarde y contará con música en directo con la actuación de la cantante Vanessa Fernández, el grupo Los Electroduendes y la animación de DJ Juan. Los asistentes podrán también degustar el tomate huevo de toro. Va a faltar Alameda, está siendo a nivel provincial, la verbena y todo el mundo que me ve, Pepe, la verbena, la verbena, la verbena, hablan tanto de la verbena como le tienen la subasta, que ya tiene tela. En la verbena entregaremos una escultura para el mejor agricultor, el que está todavía cultivando y los nietos están con él cultivando. Eso tengo yo mucha ilusión por ese tema. Nosotros hemos criado en las huertas y las verbenas en las huertas en el mes de verano era típico. Entonces estamos enlazando esa convivencia de la huerta, esta de la huerta con este espacio de convivencia. Queremos que sea la fiesta del tomate, pero detrás del tomate está la huerta, el espacio donde convivimos, donde nos recenamos, donde intercambiamos las semillas, comemos un tomate, o un gaspazo que hace el vecino, o ese espacio. Entonces queremos hacerlo y queremos invitar a todo el mundo que venga, que vamos a comer mucho tomate, de muchas versiones, muchas historias y también mucho vino. Y además vamos a tener música en directo, baile y a pasárnoslo bien, que creo que es una fiesta para celebrarlo. La verbena tomatera será la antesala del concurso subasta del tomate huevo de toro que pondrá el broche a la campaña de promoción el día 15 en el Parque de San Agustín. Que el turismo de alguna manera se vaya afianzando en cuanto a los productos de temporada y concretamente el tomate huevo de toro es la estrella. Y queremos pedir e invitar a toda la comarca de Guadalhorce, a la provincia de Málaga, a toda la gente que nos vea, porque eso a través de las redes sociales se va a distribuir. Y yo creo que ese lunes va a hacer una culminación de todo el trabajo, como he dicho antes, de que venimos trabajando. Y que el turismo desde luego que es una fuente de ingreso importantísima y sabemos que es el sector primario, pero que en definitiva unido al sector agrícola, pues esa fuerza con la que trabajan puede llegar a culminar que sea todo un éxito. Verbena Tomatera el 12 de agosto en Coín. Música en directo, DJs y mucho tomate. Infórmate en tomatehuevotoroguadalhorce.com Organiza Asociación Tomate Huevo Toro. Verbena Tomatera, 12 de agosto a las 19.30 en la Alameda de Coín. El Tomate Huevo Toro está de fiesta. Te esperamos. Asociación Tomate Huevo Toro.